Bienvenido. Hola, buenos días. Bienvenido. La segunda puerta, por favor. Muchas gracias. Para nosotros en HSBC, todo el principio de sustentabilidad consiste en tres pilares. El pilar social, el pilar ambiental y el pilar económico. Yo creo que no solo hay que medir las acciones que hacemos como banca desde la perspectiva financiera, sino también cuál es el impacto social que estamos generando. Cómo vamos a estar beneficiando a todas estas personas que de alguna u otra manera han participado en los programas sociales y sobre todo, cuál es el cambio en sus competencias y en la vida que estás dando a través de ellos. Yo creo que ya no se trata de simplemente dar un donativo. Creo que inclusive eso ya no es un valor agregado ni como institución ni para nuestros clientes inclusivo, pero sí realmente es ver cómo a través de tu ayuda y del apoyo institucional que tú estás dando en alianza con alguna fundación, realmente estás ayudando o no en la economía de las familias y sobre todo también en el desarrollo de las capacidades de las personas más vulnerables. Bueno, hoy en día la inversión social como la vemos nosotros en la Fundación Carlos Slim es tan relevante que puedas aprovechar ese elemento de innovación y de capacidad de trascender sin necesidad de estar en un contacto persona a persona para generar herramientas de beneficio al desarrollo de los individuos y con ello de la familia y de la sociedad. Así es que creo que es clarísimo que jugamos un papel muy importante hoy las organizaciones sociales en procurar que eso tenga un valor y que sea también respetable para la idiosincrasia de las personas y de medir el impacto que eso provoca. Con esto de la comunicación, las plataformas digitales, pues el talento lo tenemos que llevar a que entendamos qué necesitan, qué contenidos tenemos que desarrollar, qué contenidos colocar en las distintas plataformas y que sean siempre con la visión de beneficiar al individuo. Grupo Mi es una empresa que nace en 2009 para atender a las familias de menores ingresos para que accedan a una vivienda. Mira, yo te diría que este tema social está en el ADN de la empresa, tiene que estar en el ADN y en cada una de las personas que participan en la misma. El caso del sismo de la tragedia del 7 y del 19 de septiembre, pues nos lleva a eso. A final de cuentas, nuestra labor diaria es atender a esas familias. Entonces, decimos nosotros muchas veces en la empresa, hay damnificados por sismo y damnificados por nacimiento. Hay gente que nunca ha tenido una vivienda. El caso del sismo fue que tenía una vivienda y la perdieron, pero hay muchos otros mexicanos que nunca han tenido una vivienda. Entonces, está en nuestro ADN. Yo diría que todas las personas que trabajan en Grupo Mía tienen esa, en sus venas corre, atender a la población, mucha pasión por llegar a las familias que menos recursos tienen, que no tienen una vivienda donde pasarla la noche, donde poder resguardarse ante cualquier situación. Y pues eso es a final de cuentas lo que nos mueve. Insisto, está en nuestro ADN, está en nuestra cultura, está en nuestra visión, siempre recalcamos ese tema social. El tema de la corrupción se convirtió en un tema de moda, todo el mundo platica de él, pero todo el mundo lo hacemos de manera muy cómoda, señalando a los políticos, señalando al gobierno. De repente se nos olvida que somos parte del sistema, somos parte de lo mismo. Estamos metidos en este mundo de privilegios, en el que algunas personas están exentas de cumplir la ley porque tienen contactos, porque tienen dinero, porque tienen poder, y se da en cualquier sector. Nuestra responsabilidad como ciudadanos, yo la pondría en tres aspectos. Aprender a decir que no, aprender a denunciar, y saber organizar. Si empezamos a decidirlo hoy, yo siempre digo que en cinco años vamos a vivir en un país muy diferente. Eso no quiere decir que la corrupción va a acabar. En cinco años vamos a vivir en un país donde las cosas pasan diferente, donde la excepción es el que comete actos de corrupción, y poco a poco se empieza a limpiar la forma de hacer negocios en México. Y a partir de ahí vamos a ver una serie de cambios muy importantes. Soy presidente de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, una organización ciudadana que se dedica, pues como dice su nombre, a combatir la corrupción, a abatir la impunidad que es la madre de la corrupción, con la conciencia de que la corrupción no nada más es pública, es pública, es privada y es social. Y tenemos que combatirla en los tres frentes. Y desafortunadamente llevamos muchas décadas, quizás centurias, con un problema muy serio de falta de cultura de la legalidad de nuestro país. Y eso nos ha venido a afectar nuestras posibilidades de desarrollo y ha venido a incrementar la desigualdad, porque la corrupción golpea más duro al más pobre y entonces esto lo tenemos que cambiar a como dé lugar. Por décadas yo creo que se llegó a la conclusión de que es imposible, no se puede, así es en México, en fin. Si le hacemos caso a cualquiera de esas aseveraciones, pues entregamos el partido y eso no se va. Y creo que en nuestra generación se empieza a jugar más el partido y hay que activar que esto tenga mucha perseverancia para poder llegar al objetivo. Gracias.